Si vas a empezar a hacer vídeos hablados a cámara o si tienes que hacer, por ejemplo, vídeos con otras personas que no están muy sueltas en esto de grabar cuando están delante de una cámara, te voy a mostrar un accesorio que es francamente útil. Este de aquí es un teleprompter, pero además quédate hasta el final del vídeo porque no solamente la función de teleprompter es lo más interesante, pues eso, de este dispositivo. Bueno, hay que reconocer que hablar a cámara y hacerlo de forma fluida, de forma suelta, no es sencillo, ¿no? La verdad es que muchas personas es como una especie de miedo escénico. Una vez que tú lo tienes delante de cámara te está contando lo que sea, pero en el momento en que pulsas el botón de grabar lo cierto es que se quedan como bloqueadas, ¿no? Y eso le puede pasar a estas personas pero también a ti, ¿no? En fin, a lo que voy. Que si vas a empezar a hacer vídeos o si tienes la necesidad de grabar a otras personas que tienen que hablar a cámara, un accesorio que te puede resultar extremadamente útil es este de aquí. Este es un teleprompter. En particular, este es el Fieldwall TP2. Hay diferentes modelos, pero esta es una de las versiones más económicas. Este es un teleprompter muy sencillo. Es básicamente esta pieza de aquí, que es la principal, en la cual tenemos un cristal que va a reflejar la pantalla del dispositivo que pongamos debajo. Y aquí debajo, en este soporte, vamos a poder poner, por ejemplo, un teléfono móvil o una tablet con una diagonal de pantalla máxima de 8 pulgadas. Como te digo, este es el modelo TP2, pero hay otro modelo más que te permite dispositivos con un tamaño de pantalla mucho mayor. Además, hay teleprompters mucho más avanzados, pero para empezar, con moción económica, esta es estupenda. Pero bueno, antes de seguir avanzando, ¿qué más incluye la caja aparte del propio teleprompter? Pues bien, tenemos diferentes anillos adaptadores para utilizar diferentes objetivos. Y además de todo eso, también incluye este mando. Un mando con conexión Bluetooth que se va a conectar, se va a emparejar a tu dispositivo móvil y con el cual, a través de diferentes aplicaciones compatibles con esta función de teleprompter, vas a poder avanzar o retroceder el texto de una forma mucho más precisa, ¿no? Lo cual es interesante porque puedes estar hablando a cámara y en lugar de llevar esa velocidad constante, ser tú, con el mandito, el que esté controlando qué velocidad lleva el texto para que puedas avanzar o retroceder en función de cómo tú te encuentres leyendo eso que aparece en pantalla. Y bien, sabido todo esto, ¿cómo funciona este teleprompter? Pues es muy sencillo. Yo le he colocado esta Sony ZV10 en esta parte de aquí atrás con un Sigma 1850. El fabricante sí que es cierto que recomienda una distancia focal mínima para que no se vean las paredes del propio teleprompter, sino que se vea simplemente la imagen, ¿no? que tiene que capturar. Y luego, en este soporte, es donde vamos a colocar nuestro dispositivo móvil, que puede ser un teléfono o una tableta, pero eso sí, con una diagonal de pantalla máxima de 8 pulgadas. Lógicamente, esto es para este modelo en particular, el TP2, pero hay otro modelo que te permite, por ejemplo, un iPad de 12,9 pulgadas. Así que simplemente tienes que elegir el modelo de teleprompter que mejor se adapte para el tipo de dispositivo que vayas a utilizar, pues eso, como teleprompter. Bueno, y el siguiente paso es instalar una aplicación de teleprompter en tu dispositivo móvil. Hay muchísimas aplicaciones, algunas gratuitas, otras de pago, con más, con menos opciones, pero básicamente todas funcionan igual. Tú introduces un texto y automáticamente te va a dar diferentes opciones para ir mostrándolo con un tamaño de letra que tú hayas determinado, con una velocidad de scroll que tú hayas determinado, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, es como se vería en este iPhone 13 Pro, proyectada la imagen en el teleprompter que tú vas a poder leer y que la cámara no va a captar, la cámara no va a grabar nada de eso, la imagen de la cámara va a ser limpia, te va a estar grabando a ti. Sin embargo, tú vas a ver ese texto que te va a servir para hablar de una forma mucho más fluida lo que quieres comentar en dicho vídeo. Pero lo mejor de todo es que, de una forma muy sencilla, vas a poder configurar el teleprompter para tener una mejor experiencia en lo que son las videollamadas. Si te dedicas o haces, por ejemplo, un videopodcast y quieres que se te vea más natural mirando a los ojos de la otra persona que te está viendo por pantalla, pues lo único que tienes que hacer es colocar, por ejemplo, un monitor como el Atomos Ninja V que yo tengo en la parte en la que se colocaría el teléfono. De este modo, la imagen de la persona con la que estás hablando se va a ver en el reflejo en lugar de lo que sería el texto del teleprompter. Eso te permite estar mirando directamente al objetivo mientras que estás viendo realmente a la otra persona. Es como si hablases de tú a tú, cara a cara, mirándola, pues eso, a los ojos. De modo que es un pequeño truco, un pequeño hack que te permite, pues eso, tener una postura más natural porque va a tener esa sensación de que tú la estás mirando a la cara. Así que nada, esto es lo que ofrece este teleprompter de Feelworld. Como digo, un dispositivo muy económico que te puede ser muy útil y que si te olvidas de esos estigmas, de esas ideas un poquito negativas que tienen acerca del uso de un teleprompter, lo cierto es que creo que puede ser un compañero ideal para iniciarte en todo esto del vídeo, para coger soltura de cara a cámara y para cualquier duda, sugerencia, lo que sea, los comentarios o los escribís a Camaralia y nos contáis. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!